El clima de lluvias ayudan a bomberos canadienses a controlar un masivo incendio en Alberta. El clima más fresco y la lluvia están dando esperanza a los bomberos que trabajan actualmente para detener un enorme fuego que está consumiendo la provincia canadiense de Alberta. El incendio se inició el 1 de mayo al suroeste de Fort McMurray. Las condiciones de calor, sequía y viento empeoraron la situación mientras unos 1.500 bomberos de toda la provincia están tratando de contener las llamas. Según CNN, el incendio ha consumido 395.000 acres de tierra, destruyó más de 1.600 estructuras y ha desplazado a unas 88.000 personas. No hubo víctimas directas, aunque dos adolescentes murieron en un accidente durante una evacuación. El incendio redujo a la mitad la capacidad de producción de petróleo en Canadá, incurriendo una pérdida de alrededor de un millón de barriles por día. El desastre natural masivo se convierte en el más caro de la historia de Canadá con una estimación de más de 9.000 millones de dólares canadienses en pérdidas. El Banco de Montreal ajustó su pronóstico de crecimiento de Canadá para el segundo trimestre a cero, citando graves trastornos a la producción de petróleo como consecuencia del incendio.